Perdón, Señor, hemos pecado. Perdón, Señor, hemos pecado. Perdón, Señor, hemos pecado. Perdón, Señor, hemos pecado. Pues mis pecados yo los reconozco y mi culpa ante mí siempre está. Contra ti, contra ti, solo el pecado y lo malo ante tus ojos, Señor. Perdón, Señor, hemos pecado. Así quedarás justo en tu palabra y limpio quedarás en tu juicio. Ya ves que mataste nacido y pecador me concibió mi madre. Perdón, Señor, hemos pecado. Hazme sentir el gozo y la alegría y exultarán los huesos que rompiste. Oculta tu rostro de mis culpas y borra todas mis maldades. Perdón, Señor, hemos pecado. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro y un espíritu firme en mi renuevo. Perdón, Señor, no me arrojen de tu rostro ni rendiren de mí tu santo espíritu. Perdón, Señor, hemos pecado. Perdón, Señor, hemos pecado. Perdón, Señor, perdón, Señor, hemos pecado.